buenas amigazos compañeros y coleccionistas les habla a su servidor carlos de su canal charly wheels en esta ocasión les traigo este otro unboxing de esta pieza que la verdad es una de las piezas que tanto estoy buscando y deseando por parte de hot wheels relacionado al 35 aniversario de back to the future pero antes de comenzar el vídeo les invito a suscribirse a este canal si no estás suscrito y por favor activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un nuevo vídeo youtube te avise al momento así que sin más preámbulo comencemos con el vídeo pues cuando van a dar ya acaban de ver esta esta pequeña introducción y les haré énfasis de esta pieza igual forma es de la este es el sexto vídeo relacionado a las piezas que están llegando por parte de mattel pero en parte de los eeuu así que pues es un unboxing bastante largo la verdad varias unboxings pero pues como les digo para no juntarles un vídeo con tantos big unboxings pero que dure casi más de 40 minutos o 50 minutos mejor que los tengo para ustedes resumen unos cuantos minutos uno por uno así que pues sin más que decir comencemos a ver qué tiene esta pieza de peculiar pues bueno el vendedor de esta pieza que lo consigue en ebay este pues no me lo mando con protector lo mando en un simple pues embalaje de papel burbuja esos papeles que cuando los zapachurras explotan que tienen burbujitas así entonces pues estaba todo bien al inicio pero voy enterándome de dos peculiaridades peculiaridades perdón y este uno de ellos es este que yo lo tengo que poco yo lo tuve que poner un protector pero vamos a quitar este protector para ver qué pequeña sorpresa no está ahí y como pueden apreciar pues a simple vista se ve bien dice no pues está bien cuidado toda la cosa pero vamos a verlo contra luz vean cómo va haciendo en la línea y en la edad notar algo si no lo ha notado y tal es ser un pequeño zoom y bien esto dice no está roto no está roto tiene esa vena y quitar en el lateral para que no se nota tanto en el lateral pero si damos la vuelta bien esto además es esta línea hasta acá para que no se confundan que también esta es una vena no pero vamos a ver aquí la parte lateral la otra lateral y vean esto una vena que sigue hasta casi acá casi hasta el extremo pero no es tanto lo que me sacó más de quicio pero para ser sinceros es este pequeño detalle literalmente puedo agarrar el carro casi casi ahí está ahí está quedando pero dónde está meter el carro mira y puedo moverlo estoy tocando el carro el delorean de volver a futuro pero bueno es una pieza que la verdad pues ya veré pronto pronto voy a intentar conseguir una ya hice el reclamo respectivo al vendedor y pues bueno ya veremos qué sucede pero al final de cuentas llegó la pieza que se esperaba así que lo están viendo pero con esa peculiaridad de qué pues llegó con ese pequeño detalle pero bueno pues suele pasar no es algo de fin del mundo la verdad y vean esto hay que crecer así bien está despedida casi para abrirlo pero me espera que llegue el otro y ya le sale un pequeño unboxing de ese otro pero en un pequeño short en un show o en un tipo tick tock para que me entiendan donde pueda haber comparaciones y simplemente abrir este y así llega el otro bien pero bueno ya lo verán a continuación ya eso después pero bueno pues ese pequeño detalle llegó todos modos me di cuenta al momento de que cheque todas las piezas realmente como las otras que les dije que hay en las que venían sellas como las dos piezas dos primeras piezas que les hice su respectivo unboxing o los primeros dos vídeos que hice de esta sección así que pues vamos a ver qué que llegue que se arregla después con el vendedor pero al final de cuentas con protector aquí lo tengo de mientras por el momento ya vean ahorita lo pondré en en otro lugar con otro protector respectivo pero bueno ese es el pequeño detalle y ya veremos qué sucede después pues sin más que decir pues esta pequeña experiencia que si sale un poco de onda pero no hay problema por ello al final de cuentas suele pasar son detalles que suelen suceder y bueno no hay de otra más que seguir así que sin más que decir tengan mucho cuidado y como recomendación díganle a los que vayan a comprando vayan a comprar algo en ebay o en mercado libre o en amazon en cualquier parte que vendan pues piezas así a secas o ente con revendedores simplemente porque si lo mandas a mattel pues no te van a hacer caso pero si lo compas con algún revendedor al énfasis de que quieres que te tenga lo tengan un protector de plástico no envuelto en bolsa de plástico no envuelto en papel burbuja nada simplemente protector para que para evitar estos detalles así que bueno pues sin más que decir vamos a ver el séptimo unboxing a continuación pero eso sea hasta el día de mañana a la misma hora un poco más temprano así que como ya no bien ya lo han visto últimamente en estos otros vídeos y está siguiendo esta tecnología correspondiente así que sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo y los ha saludado su servidor y su amigo carlos de su canal charly wills lo vemos en la próxima y cuídense de mucho y éxito en sus próximas cacerías adiós y